¿Cuál es la propuesta salarial actual? ¿Y de eso cuánto le queda devolcido a los trabajadores de la educación? Bueno, la propuesta salarial actual es muy similar a la anterior, es prácticamente igual. La única diferencia es que elevaron el inicial a 3.000 pesos, sería el maestro que recién se inicia, y aunque no tenga zona, cobraría 3.000 pesos, pero una gran parte de esos 3.000 está en negro. Por lo tanto, lo que nosotros solemos pedir es en blanco para que pueda repercutir en el resto de los ítems. De todas formas, y bueno, para el resto de los trabajadores que tienen más antigüedad o más zona, la propuesta es exactamente igual a la anterior. Tengamos en cuenta que la anterior fue rechazada y en esta lo que han hecho es cambiar algunos números respecto a los ítems internos de la propuesta, pero en suma de bolsillo, da exactamente lo mismo. Para darte un ejemplo, en mi caso, yo que tengo 40% de antigüedad, llevo 8 años en la docencia, y tengo 20% de zona, a mí me implica un sueldo de 3.300, o sea, no más que de bolsillo. Aparte de lo que le queda de bolsillo, el docente siempre tiene que hacer gastos preparando las clases, con los materiales, los gastos en los traslados, eso no se tiene en cuenta en ninguna de las negociaciones. No, por supuesto. De alguna manera lo que nosotros pedimos es que, si bien los 3.000 pesos en algunos sectores pueden sonar como que cobramos un montón, hoy en día la canasta básica para cualquier persona está en 4.000, 5.000 pesos. Entonces, de alguna manera, un docente no puede vivir con un solo cargo, tiene que trabajar doble turno, y esto va en detrimento de la calidad educativa, porque un docente que trabaja doble turno no tiene tiempo para preparar sus clases, no tiene tiempo para hacer los informes, para hacer las libretas, que es todo ese trabajo que se hace en casa más allá de las 4 horas, digamos. No solo trabajamos 4 horas y media en el caso de Mendoza, sino que en la casa tenemos que hacer un montón de cosas, porque si no las clases no saldrían como salen, y no habrían actos, no habrían un montón de materiales didácticos que uno trabaja. Entonces, el trabajo que... y la corrección en casa, o sea, el trabajo que empieza en la escuela, se termina en la casa dedicándole muchas horas de trabajo y esfuerzo, a veces también nosotros ponemos en nuestros bolsillos muchos materiales que se usan en el aula, porque por ahí los recursos de los chicos no alcanzan y el Estado tampoco los provee. Entonces, de alguna manera, los 3.000 pesos hoy no alcanzan para vivir dignamente y para mantener a una familia, que es lo que nosotros pedimos. No es que queremos cobrar una barbaridad, sino que lo que pedimos es que un cargo sirva para vivir. ¿Qué evaluación pueden hacer sobre las acciones que ha realizado el sindicato? Bueno, el sindicato viene hace ya varios años con una conducción que no ha permitido la participación democrática de todos. Los plenarios han sido muy pocos, cada vez menos, y tampoco promueven las delegaciones en las escuelas, que es lo que garantiza la democracia en los plenarios. Y eso, digamos, ha hecho que ellos acuerden con el gobierno las cosas que ellos les han parecido que hay que acordar porque, de alguna manera, hay arreglos entre ellos. Lo que pasó últimamente fue que, de alguna manera, los docentes en la base, esto fue el paro del 28, decidieron tomar la participación y empezar a cambiar esta situación. Pero, bueno, hoy nos encontramos en un momento de reconstrucción de nuestro sindicato y, por eso, de alguna manera, hoy estamos acá, para poder, desde aquí, empezar a organizarnos y empezar a debatir en las escuelas. No solo lo salarial, también hay un montón de cosas que hacen a la calidad educativa que tienen que ver con las condiciones laborales. Muchas veces nos enfrentamos a aulas superpobladas, en donde, con 30 chicos hoy en día, con las situaciones difíciles que ellos viven, no se puede dar calidad educativa. Sumado a muchas problemáticas familiares que ellos tienen y que implica que nosotros los tengamos que contener en muchos casos. Por eso no se trata solo de salario, también de escuelas que estén en buenas condiciones, de aulas con los materiales necesarios. Todo ese tipo de cosas son las que nosotros peleamos y, como muchas veces yo le digo a los papás de mis alumnos, ellos ven todos los días la tarea y el cariño y todo lo que nosotros hacemos por los chicos y que en realidad nunca está en nuestros principios tomarlos como rehenes. Al contrario, si nosotros hoy estamos peleando por un salario digno, tiene que ver con una reivindicación de la calidad educativa para que un docente pueda vivir dignamente, pueda dar sus clases como corresponde y también todo lo que tiene que ver con la calidad educativa en general, con todos los recursos para poder, digamos, realmente brindar lo que los chicos se merecen. Si pudieras hacer una síntesis del proceso que se han ido realizando desde las bases de los propios docentes, ¿cuál podría ser y cuáles son las acciones a seguir? Bueno, de alguna manera la primera propuesta que lanza el gobierno a partir del pedido del SUT, o sea, el sindicato, la conducción del sindicato decide sin plenario alguno pedir 3.000 pesos. A partir de eso el gobierno lanza una propuesta que llega a las escuelas y llega a las escuelas no de la mano del SUT, sino de la mano de la organización. Por las redes sociales, por recorriendo escuelas, tratando de comunicarnos entre nosotros. Esta propuesta se ha analizado con los compañeros en las escuelas, vimos que era totalmente insuficiente para lo que realmente necesitamos hoy. Se han hecho algunas reuniones en las que nos hemos podido organizar y algo muy clave fue el plenario provincial, en donde la conducción del sindicato no quería permitir que, o sea, como hay una nueva estructura estatutaria, o sea, hay un nuevo estatuto, antes íbamos todos los delegados de la provincia íbamos a un solo plenario, pero ahora se hacen plenarios por departamento y de cada departamento salen delegados para el plenario provincial. En ese plenario provincial entonces va menos gente ahora. Y la conducción del SUT no quería permitir que fuera gente a escuchar, a oír lo que se debatía. Debido a la presión que ejercieron las bases, porque fue gente que se autoconvocó, bueno, al final dejaron entrar y bueno, y la presión de los compañeros que nos fueron a acompañar a los mandatos que habían salido de los departamentos, permitió que saliera el rechazo a la propuesta. Y bueno, hoy nos encontramos en un proceso de construcción en el que parte de todos nosotros seguir dialogando en las escuelas, llevando la información y tratando de participar. Nosotros hemos lanzado y estamos tratando desde el grupo que se ha armado poder llevar una campaña de afiliación, más que de desafiliación, como suelen decir, porque la participación es lo que hace que podamos llevar más delegados al plenario y es lo que hace en un futuro poder votar y poder elegir realmente a la conducción que queremos que nos represente. ¿Qué tipos de amenazas han ido recibiendo los trabajadores de la educación en este trayecto de la lucha? Bueno, en principio muchas veces en los plenarios siempre nos han tildado de antidemocráticos y violentos por el solo hecho de a veces oponernos a algo que ellos están haciendo en el plenario. Muchas veces ellos manejan el plenario de manera muy antidemocrática y cuando nosotros queremos proponer algo distinto, eso significa ser violento para ellos. Sumado a esto, hoy en día, como las bases en la manifestación no permitieron que hablara el secretario general porque la bronca era mucha, se ve que a la conducción le ha molestado mucho esta actitud porque de alguna manera las bases le están diciendo otra cosa y ha salido a decir que nos va a mandar a la justicia y que de alguna manera, porque supuestamente para él acá hay cuestiones políticas que están en juego y que hay como una interna en el SUTE, a lo cual nosotros queremos dejar bien claro que la única interna es él y la base, digamos que es la base la que hoy le está diciendo que no. Seguramente que nosotros desde la agrupación Marrón simplemente tratamos de dar toda la información y de generar organización, porque muchas veces desde las bases reclamamos y está perfecto, pero por ahí lo que pasa es que no logramos organizarnos y la única forma de poder llevar adelante una lucha es organizados. Entonces, más que eso no hemos hecho, o sea, de ninguna manera nos pueden llegar a amedrentar con alguna otra cosa que es lo que están queriendo hacer, digamos, llevarnos a la justicia o tildarnos de violento, acusar a compañeros que han pegado, que han hecho cosas que realmente no han sucedido. Para ir finalizando, Vanina, ¿cuáles pueden ser las posibles acciones después de esta jornada, teniendo en cuenta que el jueves hay plenarios departamentales y el viernes sería el plenario provincial? Bueno, en principio tratar de comunicarnos entre todos para poder participar de los plenarios departamentales, porque justamente la conducción no ha dicho dónde van a ser, así que vamos a tener que estar muy atentos en eso. Y lo principal es debatir la propuesta en la escuela y que los compañeros docentes, ellos puedan definir cuál va a ser si va a haber un rechazo o una aceptación, desde ya esta asamblea ha decidido rechazarlo, y luego también debatir con los compañeros cuál va a ser el plan de lucha que vamos a llevar adelante para poder sostener ese rechazo. En principio sería debatirlo en las escuelas, con un poco con esta mirada y este análisis de que la propuesta es igual a la anterior, y bueno, a partir de la participación en los plenarios sí participar en el plenario provincial y poder rechazar esta propuesta entre todos. Y a partir de ahí definir un plan de lucha con algún paro, el plenario y las compañeras decidirán qué cantidad de días y qué tiempo va a tener el paro, pero tenemos que llevar un plan de lucha sostenido y organizándonos desde las bases para poder, digamos, conseguir que se dignifique nuestra tarea y que realmente cobremos el salario que como trabajadores de la educación merecemos, en lo que recién me olvidé de plantear, que los celadores también son trabajadores de la educación y ellos se les ha ofrecido 2.117 aproximadamente, lo cual está por debajo de los 2.500, que es lo que hoy es un salario vital y móvil, o sea que los compañeros celadores terminan quedando por debajo de la línea de pobreza como todos, pero más aún. Así que también es importante saber eso, que en la lucha se trata de todos los trabajadores de la educación. Muchas gracias, Vanina. Bueno, de nada, muchas gracias también por acompañarnos, siempre los medios alternativos presentes. Gracias.